Querida Oz Rambiutics Estamos en el evento Siempre he dormido Artista del noqueo Y consigue la medalla Puñelador 15 veces En partidas multijugador Llevamos 13 Las dos partidas anteriores no se me grabó La última creo que quedé con 3 Una cosa así La hice en 2 partidas O 3, perdón, en 3 partidas anteriores Que no se me grabaron Así que Vamos a ver si esta sí se graba Porque el problema Es que puedo jugar la partida Pero el tablet me deja de grabar Así que esperemos que No sea así esta vez Y me quedan dos Recordamos que La medalla esa se consigue Puñelando por la espalda Y vamos Hard point Hard point Hard point identified We tied for the lead Hard point is ours Hard point contested Hard point contested Hard point contested Hard point contested Hard point Hard point contested Eh, amigo, lo agarré de espalda, eh. Es complicado, agarró, agarró. No es fácil. Que no es tan fácil. Bueno, que la dio ahí, no sé por qué. Amigo, ¿se toco? Eh, si de acá, eh. Perdón, eh. Estoy probando y me estoy boludeando, perdón, eh. A ver. Hay gente que hace parkour y se sube a todo de nuevo. Agarró, agarró, agarró. Empezad. Tendido. Tendido. Pareril. Tendido. Frente Aparla. Tendido. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que no estoy en el lugar ¡Suscríbete! ¡No se hagan mi muerto! ¡No se hagan mi muerto! ¡Suscríbete! Creo que yo lo leo ¡Suscríbete que設 Soscríbete! ¡Suscríbete y aguarda! ¿Qué pasa? ¿Llega París así le estamos ganando? Son todos dos, ¿no? Los del otro equipo Estoy tranquilo Hay una manga de dos Madre mía Ah! ¡Estaba dispuesto yo! No me vengas con el blito ¡Hola mío! ¡Maldita la mierda! ¿Cómo cayeron esos huevos? ¡Ya está! ¡Les hizo miedo! ¡Maldita la mierda! ¡Bueno! Bueno, tercero en el podio, no está mal. ¡Maldita la mierda! ¡Buen trabajo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tenemos! Y antes de que se nos corte el video, vamos a equiparnos con el marco. Vamos a equiparnos con ese marco. Vamos a probar de nuevo este. Vamos a probarlo. ¡Mostrar! 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 ¡Leadar! ¡Leadar! ¡Ring leader! ¡Como se pronuncia! Bueno... Ahí lo tenemos. Y ahora sí... ¡Grabó! ¡Grabó! ¡Gracias!